Cali es una de las ciudades con mayor presencia de migrantes venezolanos, generando que esta comunidad se vea vulnerada, ya que algunos llegan en condición de pobreza. Por lo cual este lunes se dio un encuentro en la capital del Valle, precedido por Kevin Wittaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia, en compañía del arzobispo Darío de Jesús Monsalve, quien precisó sobre la importancia que tiene la Iglesia Católica en apoyo al migrante venezolano. Pero el tema de los inmigrantes y sobre todo de la inmigración venezolana, pues es muy amplio. Implica en primer lugar la acogida, lo que llamamos aquí el Coamir, en donde estuvo también luego el señor embajador, que es el centro de orientación y acogida al migrante y a los refugiados. Allí se hace como toda esa labor de clasificar las situaciones en que cada uno está y direccionarlos a los distintos servicios que se les está ofreciendo en la ciudad, en cooperación con muchas agencias internacionales coordinadas en el espacio de la Iglesia Católica. Asimismo, manifestó que por medio de un hogar de paso adecuado con recursos de la Iglesia Católica, en apoyo con las comunidades internacionales, espera beneficiar a la población migrante altamente vulnerable que se encuentra en la ciudad. La población en mayor situación de riesgo de los migrantes venezolanos y en general la población migrante que pasa por Cali. Este hogar de paso se adaptó, se acondicionó con la ayuda de las agencias internacionales, sobre todo la agencia de ayuda de Estados Unidos. Hay que priorizar a las personas en alto riesgo, valga decir madres gestantes, lactantes, niños y niñas que vienen en esos flujos migratorios, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad. De esta manera se espera expandir los hogares de paso por varios municipios del valle que hoy cuentan con un alto índice de población venezolana, ya que según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Bienestar Social, la ciudad es un destino que la gran mayoría de venezolanos que están de paso han decidido quedarse en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por ende, es de vital importancia el apoyo de la comunidad católica a los migrantes venezolanos.